¿Qué onda raza? Aquí es su amigo Zarquillo y su gente aquí presente, listos para este domingo, haciendo la invitación el domingo 20 de mayo al Cero Miedo Boat Party. Por ahí estarán los patrones del cartel, Janay Moral, La Arrasadora, Zarquillo y su gente, Comando de la Clique, David Ávila, por supuesto DJ Santa Rosa y DJ Lady Fizz. Saludos a todos los patrocinadores de Don Morales, Pocadón, ya saben cómo está haciendo, exclusivos, estilo chido, La Costa, Los Nuevos Socios, Papu Pineda, Bogus Entertainment, y toda la gente que está apoyando el evento, no se lo pierda, este domingo 20 de Cero Miedo Boat Party. Compran sus boletos ya porque se van a acabar. Y un pedacito, porque estaremos tocando, es un maldito de mi cuerno, gracias por el apoyo. Aquí su gente dice. Yo no quisiera morir, pero eso a todos nos pasa. Por eso cuando me muera, que me duelen en mi casa, No me haganme con papelitos, y entiérrenme con la banda. Este mundo es muy bonito, pero aquí estamos de paso. Y hasta en cuenta que la vida, me la sirven en un vaso, Por eso me va a armar, y es que irá andarse cuidando. Me iré feliz cuando muera, en fin que nadie es eterno. Y no sepa donde vaya, si pa' el cielo hago al infierno, Pero me adorna en mi puma, con casquillos de mi cuerno. Ahí estamos, y no se lo pierdan, próximo domingo a 20, Sergio presenta el tercero unido Boat Party, Celebrando los cumpleaños, también el compagreñas, Está por el camarón, compagreñas, Happy Birthday, para Lays, el compagreñas, Toda la gente que esté cumpliendo años, nos vemos este domingo. ¡Fierro!